Mi nombre es Sandro Dipp y bueno, soy instructor, profesor de yoga en Escuelas Amici. Estoy a cargo, coordino los instructorados en esta institución. Vamos a ver algunos tips en esta disciplina. El yoga es una actividad que abarca la parte física, mental y espiritual de la persona. Desde lo físico podemos ver los beneficios a través de los sistemas. El yoga actúa tanto en el sistema digestivo con la respiración, aumentando la capacidad respiratoria. Desde lo mental, en donde uno puede aprender a través de la meditación, el manejo de situaciones de estrés, el manejo de ansiedades. Desde lo espiritual cambia la persona en su comportamiento, su forma de vida, mejorando en muchos aspectos las relaciones interpersonales de pareja, como así también en lo laboral. El yoga es una actividad recomendada para todo tipo de personas, me refiero a edad y sexo, en donde uno va a sacar provecho porque esta disciplina se adapta a las capacidades y posibilidades de cada una de las personas, de sus practicantes. Las posturas de equilibrio, uno desarrolla la concentración, la propriocepción. Posturas invertidas hacen que uno conserve la elasticidad de las arterias y lleve sangre hacia algunas partes del cuerpo, en donde a uno, por acción de la gravedad, siempre le cuesta hacer llegar mucho más a la persona de sedentaria. Es desde la parte física, en donde el yoga mejora la fuerza, la coordinación, el equilibrio, la flexibilidad, y que hace que la persona tenga un cuerpo ágil, flexible y con muchas posibilidades de movimiento que incluso uno puede ir perdiendo por la falta de actividad física. El yoga es algo que trabaja con la energía del cuerpo, a través de pranayamas, que son ejercicios respiratorios con manejo de energía, tiene la posibilidad de llenarse de energía vital y mejorar la vitalidad y la salud de la persona. Uno a través de la meditación puede mejorar la capacidad de entendimiento, la concentración, la posibilidad de desarrollo personal en uno mismo, que hace que uno tenga, a través de ese karma yoga, esa yoga de la acción desinteresada, un crecimiento espiritual, simplemente por mejorar su aptitud para con su entorno. Espero que hayan servido estos tips y puedan aplicarlo a lo cotidiano. Si quieren formarse como instructores, los espero en Escuelas Amichis, Fitness y Salud, en el Profesorado de Yoga.